Amigas y amigos del fútbol, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la fiesta del fútbol. Desafortunadamente, este es uno de esos días en los que el clima no parece decidirse y esperamos lluvias intermitentes en el transcurso de las próximas horas. Aunque esto, por supuesto, no es impedimento para los fanáticos que están aquí presentes, haciendo explotar las gargantas para alentar a sus equipos. ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! ¡Gracias! 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 Contra Tolima, era buena la jugada pero fue mejor el corte, muy atento. Recibe el suelo peligroso. Rettegui es un jugador prácticamente inofensivo siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Ouski, lindo centro desde lejos. Es un pase que rompe la defensa. No fue mala la idea pero no llegó nadie. El problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa lo anticipó con una jugada de mucha facilidad. Gran pase. Tolima recupera la pelota y busca adelantarse. La resuelve reventando esa pelota. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Fio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el paso. Peloto de mejoran, torce. ¡Pero que ellos dem möten chaud! ¡Ouski es un gen στο! Pelotazo largo, des你好, te están Balto. Porque le tocan por abajo, digo yo. y levanta la pelota le ponen el cuerpo para moverlo fue bueno el intento de meterse al área pero se la sacaron justo no pasa a través de la defensa le ponen el cuerpo para moverlo eso por su infracción el árbitro la cubra que serpita estuvo mamita querida ahí saque lateral traba presiona y recupera el balón el otazo largo a dividir allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar la prueba bien asegurante ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Uy! ¡Qué magnífico! ¡Qué bien portó esa jugada! se les venía de la noche ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡El arquero impresionante! Retelli remató de manera estupenda por desgracia para él la respuesta del arquero fue mejor ¡Cabecea! ¡Ahí está! ¡Pasó cerquita señoras y señores! ¡Con esta! ¡Nos vamos al descanso! ¡Ha sido un primer tiempo bastante entretenido! Sin goles... ¡Es cierto! Pero se mantiene en intención en la segunda mitad ¡Y su seguro va a cambiar! ¡Vamos a descanso! ¡Maldo, cuéntenme cómo vio la primera parte! No existe ni la más mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. Sin actitud no van a crear situaciones de gol. Absolutamente ninguna. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles. Acomódense en el sillón y no se muevan porque el segundo tiempo ya está en marcha. Tolima tuvo suerte de no irse al descanso con el marcador en contra. Me imagino que el técnico habrá hecho algunos ajustes en el entretiempo para tratar de revertir la situación. Lo cierto es que mientras siga este empate, está para cualquiera. Intenta un pase al vacío. Abra la defensa por un pase a Nidia. Y el árbitro la cobra. Será tiro libre. Amarilla dice el árbitro sin protestar. Parece que quedó muy, muy dolorido. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Atención que ya le pegó. Aleja el peligro por ahora. Centro, metió el misilazo. Ahí está la pelota, se metió la base en el arco. Finalmente lograba sacar ventaja en este segundo tiempo. Son muy difíciles estos remates, pero la quiero, ¿eh? No tienen una relación clara del momento del impacto y eso invita su capacidad reaccional. Además, la pelota pasó por un vuelco imposible. Amigas y amigos, esto está uno a cero. Es el premio a la perseverancia, pero a no confiarse, resta mucho todavía por jugar. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Uno a cero el marcador. Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. Está generando un buen ataque. Se la saca de encima. Sin compromisos, la revienta. La saca fuerte hacia arriba. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el espacio. Abre la pelota con ese pase a despacio. Abre muy bien la defensa con este pase. Está mostrando mucho coraje para buscar otro gol y ampliar la ventaja. Pero en estas circunstancias del encuentro, deberían enfocarse más en mantener la pelota. Están a segundos de quedarse con el triunfo. A único final. El partido está por finalizar. Y esta podría ser... El árbitro consulta su cronómetro. Y es el final. Una victoria de los defensores. Estuvieron muy atentos, muy consiguiendo.